Nos honra con su presencia en esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Uélez, alcalde de Miraflores. Para nosotros como Municipalidad de Miraflores, en esta época, es siempre un gusto poder organizar este tipo de actividades porque son actividades donde los chicos hacen un esfuerzo muy grande por traernos lo mejor de sí y recordarnos que estamos en una etapa navideña. Les quiero agradecer a los padres de familia, a las madres que son entusiastas, siempre promoviendo la participación y la actividad de sus hijos. Lo mismo que a los profesores, veo varias caras conocidas de profesores, profesoras, gente que siempre está impulsando y además inculcando a los niños y a las niñas lo que es hacer música. Espero que esto no solamente se dé en épocas navideñas, sino que siempre esté presente en cada uno de los hogares de ustedes y que eso nos permita tener una sociedad más digna, más fraterna, más reconciliada. Finalmente una sociedad donde todos, como peruanos y peruanas, podamos vivir con mucha alegría. Muchísimas gracias por confiar en la Municipalidad de Miraflores y espero que el próximo año tengamos todavía más actividades de esta naturaleza y sigamos siempre sintiendo la Navidad y como dice el dicho, llevándola en nuestro corazón. La Navidad en nuestro corazón es verdaderamente una Navidad que va a reflejar muchas cosas buenas en nuestros hogares. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.